No saber perder De novela fue tu amor Y en la soledad quedé Triste sin saber qué hacer Y hoy me pongo a recordar los datos que te di Y lloro por mi error De novela fue tu amor Y en novela se volvió De novela fue tu amor Ay, me perdí en la capital Y sin saber qué hacer No saber perder Muy buenas tardes Con la música en los dios de Puerto Rico Hemos comenzado el espectáculo de hoy Mi nombre es Edi Piro Y estaré con ustedes hasta la una como todos los días Vamos de una pausa y regresamos en breve En vivo en el show de las doce No me digan valencom Porque ya no voy para allá Y no me digan valencom Porque ya no voy para allá Y lo que quiero es un rumbo Allí no se goza na' Y lo que quiero es un rumbo Allí no se goza na' No te digo malecón, y vuelve y te lo repito Porque paro en vacilón, hay un sitio más bonito Y quieres que yo te diga donde se vuelve el rumbón No lo pienso, no sé si te digo malecón No me digas malecón, que yo no voy pa' allá Y no me diga malecón, que yo no voy para allá Lo que quiero es su rumbo, que allí no se goza nada Y lo que quiero es su rumbo, que allí no se goza nada Y el río que no se goza, que no tiene malecón Con la luna tan hermosa, con un buen trago de ron Yo me siento bien contento porque bailarán mis pies Es el amor si vos me salas calles a comer No me diga malecón, porque yo no voy para allá Y no me diga malecón, porque yo no voy para allá Y lo que quiero es su rumbo, que allí no se goza nada Y lo que quiero es su rumbo, que allí no se goza nada Y el río que no se goza, que no tiene malecón Rumor de la de palmera, sabor de un peregrinón Cambien el coro señores, quiero ayuntito mejor Para celebrar la fiesta como nuestro malecón Vamos pa'l malecón, vamos pa'l malecón Vamos pa'l malecón, malecón, malecón Vamos pa'l malecón, vamos pa'l malecón Vamos pa'l malecón, malecón, malecón ¡Buena, cabrón! ¡Repara, mojado! ¡Poyo Morena! Te espero en el malecón, pero con los hijos de Puerto Rico, papá Se baila y se bebe, se bebe y se goza Se baila y se bebe, se bebe y se goza Se baila y se bebe, se bebe y se goza ¡Aye! ¡Poyo Morena! ¡Poyo Morena! ¡Poyo Morena! ¡Vamos! ¡Vamos!